La autoridad municipal puso en duda la continuación de las obras del Corredor Matamoros que iniciaron hace apenas unos días, contra la que han surgido algunas inconformidades. Al señalar que no hay tiempo que perder y que los 11 meses que restan a la administración deberán aprovecharse en atender las necesidades de Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda acusó que esas voces en contra tienen tintes políticos y aseguró que el viernes se tomará una decisión respecto a si se continúan los trabajos o se suspenden, y refirió que hay algunas personas que han hecho pública su inconformidad por los trabajos que iniciaron la semana pasada, donde se ampliarán las banquetas, se creará una ciclovía y habrá zonas para el esparcimiento de las familias. El proyecto no considera sin embargo el funcionamiento de bares ni negocios con licencia de alcohol. Además, señaló que la opinión de quienes se van a beneficiar con la obra también es importante, pero la ciudad tiene muchas necesidades a las que podrían destinarse los 25 millones de pesos de la primera etapa si las inconformidades persisten. Por su parte, el director de obras públicas, Juan Adolfo Bombertrap, aseguró que los trabajos del corredor Matamoros no se han detenido y se ejecutan conforme a los tiempos establecidos, además de resaltar que el proyecto fue solicitado desde hace 6 meses antes de iniciar. Por último, cabe recalcar que la construcción del corredor no afectará las propiedades cocheras ni árboles que se encuentran ahí. Además, los inmuebles adquirirán mayor plusvalía al mejorar las condiciones de la vialidad.